Hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti y vivir los dos juntos muy feliz Yo sufro tanto estando sin ti, oh que alegría estar junto a ti Hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo sufri tanto estando sin ti, yo estoy muy feliz, oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz, oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz, yo sufri tanto estando sin ti Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz, oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy feliz Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz, hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti Yo estoy muy feliz, oh que alegría siento yo por ti Yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Gracias.